Sin fronteras con Reina Luna Ante el impacto del huracán Francini con la finalidad de brindar una atención inmediata ante emergencias e implementar las tareas de auxilio y rescate necesarias en las situaciones que así lo ameriten, Tamaulipas activó en Matamoros un plan enfocado a la atención de emergencias y desastres para las cuales se cuenta con personal de la Guardia Estatal capacitado para coadyuvar con las instituciones facultadas para dichas tareas. En Brownsville la situación no es muy diferente, hay muchas partes de la ciudad inundadas como consecuencia de la tormenta. Las autoridades piden a la población tener precaución, las clases, muchas han sido canceladas y los albergues abiertos para atender a las personas en necesidad. En Reinoza finalmente fue capturado el tigre Tony que escapó de cautiverio el miércoles pasado. Ahora el animal será trasladado a Ciudad Victoria donde las autoridades decidirán qué hacer con él. El tigre de Bengala será atendido por veterinarios del zoológico de Tamatán y por lo pronto será mantenido en cuarentena. Después de varios días, el día de ayer en la noche, con éxito se pudo capturarlo en una trampa que se había puesto de parte de la Dirección de Medio Ambiente. Regresando al norte del río Bravo, más estudiantes de secundaria y preparatoria en el Valle de Texas están siendo detenidos y acusados de amenazas terroristas tras hacer llamadas intimidantes a las escuelas, un estudiante del Distrito Escolar de Brownsville que trató de justificarse diciendo que solo era una broma, la amenaza que hizo fue puesto bajo custodia de la policía local. Este miércoles Estados Unidos recuerda un aniversario más de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2021, y para el efecto se han programado varios eventos. En Brownsville, por ejemplo, el Puente Internacional Veterano cierra a las 7 de la mañana y reabre hacia las 8 porque realiza una ceremonia en honor a los caídos. En otros puentes, como en Arizona, ocurrirá lo mismo. Las ciudades también han programado eventos conmemorativos. Está usted bien informado. Buenas noches, Texas. Buenas noches, Tamaulipas.